Como estamos en carnaval, ¿verdad? Carnaval, carnaval. Queremos dar muchos balones. Además, esta semana en la calle, que dentro de un ratito veremos la calle, hemos hablado de carnaval. Y además, vamos a ver también un making of de cómo se ha desarrollado el carnaval de Punta Hombría. Hombría, claro. Del viernes 13 hasta el viernes 20. Además, con una fusión de dos grandes productoras, AINX Producciones y Océano Audiovisual, la que realiza siempre nuestro dominiero. Bueno, me estás contando dos productoras, AINX Producciones y Océano Audiovisual. AINX Producciones y Océano Audiovisual se han unido porque son profesionales y ya es hora de que las buenas productoras de Huelva se unan para hacer buenas cosas, como la que han hecho en Punta Hombría, un trabajo fenomenal, un trabajo de auténticos profesionales. Han estado, bueno, pues haciendo esta emisión. 50.000 visitas a través de Internet. 50.000 visitas a través de Internet. Para Onda Punta, pues para todos. Ocho días, Carnaval de la Luz, de Punta Hombría, donde se vive intensamente el carnaval. Y vamos a ver un making of de lo que hicieron estos grandes profesionales. Buenas noches, Luis. Entre el viernes 13 y el viernes 30. Tu casa de carretera, yo te voy a ser sincero, tu casa de la cualquiera. La carretera es muy larga, yo te... Bien, ocho días de carnaval. Vamos a ver este... Un making of. Este making of que realizaron a Luis Sonor, AINX Producciones y Océano Audiovisual. Estuvieron en Punta Hombría. Menudo. ¡Ahora! ¿Cómo es? Si me tira el estilito, levanto ya esta narita. Si me tira el estilito, levanto ya esta narita. Y verás, y verás, el paso que voy a verá. Y verás, y verás, porque gracias me voy a bailar. ¡No me voy a dejar! 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 Entre los días 13 y 21 de febrero de 2009, ha tenido lugar el concurso de agrupaciones del Carnaval de la Luz en la localidad onubense de Punta Hombría. La reina de las pasiones te subirá a su carroza del amor. 30 agrupaciones compuestas por 4 cuartetos, 14 chirigotas y 12 comparsas han hecho las delicias de los habitantes de Punta Hombría, convirtiendo el concurso de esta localidad en uno de los referentes carnavaleros de Andalucía Occidental. Todo el trabajo de estas agrupaciones hubiera quedado limitado a los espectadores de Punta Hombría si no hubiera sido por el esfuerzo conjunto de las empresas de comunicación que han colaborado en la difusión de este evento. Así, Onda Punta Radio ha realizado la retransmisión de este evento, en directo todas las noches a través de las ondas, con los comentarios de Francisco García Crespo y Ángel Vizcaíno. Con los medios técnicos y el personal de Océano Audiovisual, se han registrado las actuaciones del concurso de Carnaval de la Luz todos los días hasta las semifinales, contando con un equipo completo de realización y tres cámaras. Y por supuesto, el personal del Teatro del Mar en Punta Hombría ha prestado toda su ayuda y colaboración para coordinar la grabación de las actuaciones. De esta forma, AIMS Producciones consigue realizar con éxito otra producción audiovisual, cubriendo todos los aspectos técnicos y humanos que conllevan la cobertura informativa de un actor de estas características. 50.000 visitas a la emisión en directo por Internet durante estos ocho días, con conexiones desde Cádiz, Murcia, Alicante, Madrid, Barcelona, Galicia, Palma de Mallorca y algunos países de Sudamérica, avalan el trabajo organizado durante el desarrollo del concurso del Carnaval de la Luz, desde el fregón que lo inauguró el sábado 14 de febrero hasta la última semifinal el viernes 20. Un trabajo de equipo entre Océano Audiovisual y AIMS Producciones que ha difundido la vistosidad, el colorido y el ambiente festivo del Carnaval de la Luz en Punta Hombría, desde esta localidad onubense hasta todos los rincones del mundo. Ya estamos prácticamente terminando nuestro programa de hoy. Pues sí, cómo se pasa, se pasa muy rápido y fantástico trabajo el que han desarrollado estas dos grandes empresas de comunicación de Huelva, AIMS Producciones y Océano Audiovisual. Ya hemos cerrado el teléfono. Quietos ahí porque entra nuestro Frank con el sobre. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Me lo escuché. Frank. Es nuestro Frank, o mi Frank, por lo menos mi Frank. Hola Frank, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen trabajo del Carnaval. Muy buen trabajo del Carnaval, ¿eh? De AIMS. AIMS. Me voy a decir que AIMS Producciones y Océano, ¿cómo producen? Qué maravilla. Sí, señor. Huelva, lo necesita, Huelva lo merece y lo tiene. Gracias a Dios. Vale. Gracias. Gracias.